lo que quiere decir que, pues, va a ejercer actos de dominio como de señorío, como si fuera suyo. Y habíamos dicho que el corpus es ese poder material que ejerce, pues, sobre el bien, ¿no? Y que, por ejemplo, pues, eso tiene en común con lo que sería la detentación. La detentación también es un poder, de hecho, es un poder físico que se ejerce sobre un bien material. Solamente que éste recae, pues, sobre un bien ajeno. Más abajo en el libro, entonces, hemos dicho, la posesión es una situación de hecho, no de derecho, la cual consiste en ejercer un poder físico material sobre un bien. Mientras que la detentación constituye un poder más de derecho que de hecho y que en realidad coincide en ese poder que tiene sobre un bien de forma física y material, pero que recae directamente sobre un derecho ajeno, ya que para el detentador, pues, la prescripción no opera. Luego, más abajo habíamos visto algunas diferencias en el libro, que no las tengo de memoria, ¿no? Donde se establecían cuatro diferencias más sobre la detentación y la posesión, ¿no? Por ejemplo, una de ellas decía, por su origen. Una tiene un origen de una situación de derecho, que sería la detentación, y el otro tiene un origen de una situación de hecho, que sería la posesión. Habíamos dicho, por sus efectos. Que para el detentador, pues, no hay ningún efecto, la prescripción no opera. Pero para el poseedor, pues, la prescripción no opera. Y se puede beneficiar, para el poseedor, ¿no? Se puede beneficiar con la prescripción artícita. Por sus elementos. La posesión tiene el ánimo y el corpus, y el detentador solamente tiene el corpus. Había una diferencia más que ahorita no me acuerdo, ¿no? Pero esas serían las diferencias. Había otra pregunta por ahí. Si quería ser el profe, adelante. Ya, es una interesante pregunta. Lo hemos identificado con algunos casos medio tontos y absurdos. Por eso es que yo trato de ser lo más explícito posible y lo más gracioso también, porque a veces uno más se acuerda a mí, está por el chiste, ¿no? Cuando hablamos del res, del itai, son cosas que han sido abandonadas de forma intencional. Lo que quiere decir que las mismas, pues, se encuentran abandonadas por voluntad del propietario. Ya les dije yo, por ejemplo, si ustedes van a encontrar un celular en el baño de la universidad o en cualquier otro lado, no es pues un tema de que alguien dijo, ay, ya me he cansado de mi celular, lo voy a abandonar aquí. Ese no es un res de el itai. Un res de el itai es, por ejemplo, tengo un colchón viejo o tengo un mueble viejo, un sillón viejo. Voy a agarrar, lo voy a sacar a la puerta de mi casa, a la calle. Y si a alguien más, pues, le es útil y se lo quiere llevar, pues, que se lo lleve. Y les comenté yo que una vez saqué un colchón, mi colchón de dos plásticas estaba hecho pomada. Y le digo a mi esposa, lo voy a regalar, lo voy a sacar afuera para que se lo lleven. Ese colchón hay que botar, me dice. No, pero hay gente que lo arregla, lo compone, o por último le sirve, ¿no? Entonces, recuerdo yo que lo saqué y a los tres minutos creo ya no había el colchón. Ese es un res de el itai. Mientras que el res mulius es algo, o se considera algo que no tiene dueño, cosa de nadie. Por eso hablamos sobre la existencia de los bienes vacantes o mostrencos en el fenómeno de la sucesión. Digamos que yo tengo como vecinos a unos ancianitos extranjeros o nacionales, digo, no importa. Y los conozco, estamos de vecinos como 15 años y sé que el tipo o las personas no tienen ningún otro familiar, se tiene el uno al otro. Y no hay más familiares, están solos en la vida. Entonces muere el uno y al tiempo muere el otro. Como yo sé que no hay ningún otro heredero ni familiar que pueda venir a reclamar eso, pues lo que voy a hacer es presentar mi demanda sobre la existencia de bienes mostrencos y vacantes res nulius para que el Estado pueda venir a heredar. Eso sería la diferencia. El res deredictae es donde el propietario intencionalmente ha hecho abandono de su bien y el res nulius es cosa que posiblemente tenía dueño o no, pero está ahí abandonado, no abandonado, se quedó sin dueño, cosa de nadie. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil que uno diga, ¡ay, voy a abandonar mi casa! ¿No? Entonces tal vez en los pueblitos, en los que se están muriendo, ¿no es cierto? Se están quedando sin gente. Claro, pues ahí ponen un candadito, pero no es que lo están dejando para cualquiera. Están poniendo ahí su candadito y no sería un res nulius ni un res de heredictae. No lo podríamos interpretar así. Otra cosa que sería que le ponga un letrero o lo deje puertas abiertas y diga ahí para alguien más que lo pueda usar, digamos, ¿no? Este tal vez sería un poco difícil. Es res nulius, véalo en el libro, nulius, y el otro es res de heredictae, con de heredictae. Es que, es que se escribe de distintas formas y lo ven ustedes en el internet. Incluso van a ver quién sabe estar hasta de forma distinta a lo del texto. Sí, res nulius, con elje. Con elje del llave. Bien. No. Hemos visto que unos son originarios y otros son derivados. Originario quiere decir que nadie más lo ha tenido antes. Que es la primera vez que el bien alguien, pues, ejerce un derecho sobre él. Y derivado que alguien más se lo haya pasado. ¿No? ¿Por qué se llama ocupación? Porque no es un bien mueble. El bien mueble tú no lo ocupas, lo aprendes. Como es un bien inmueble, tú entras y lo ocupas. ¿Cómo sería originario? Así como la familia Ingalls, creo, o no sé en qué serie, están ahí divagando y encuentran un lugar para ver, construir su casa, su granero. Entonces, eso sería una ocupación originaria. Pero si ya donde están llegando los Ingalls hay una casa, hay una construcción y alguien más pues les va a pasar o está abandonado, sería una ocupación ya derivada porque como hay construcción significa que eso era de alguien más. ¿No? Ya no sería originario, sino sería derivado. ¿Se entiende? Pero si lo tiene clarísimo, ¿qué quiere que le explique? ¿Cuál hay? Ya. Bien, es que esa es precisamente la diferencia. La diferencia radica en el siguiente punto. si es recobrar la posesión significa que alguien ha venido y ya te ha sacado. ¿No? Te sacó, te despojó, sea con violencia, sin violencia, con engaños, pero ya estás fuera. ¿No? Ahora, si es que ya te han sacado, tienes que promover un interdicto de recobrar la posesión dentro del año. el de conservar o retener. Bueno, en este caso no te han podido sacar, pero tú estás siendo constantemente perturbado. Están enervando tu posesión, te están ejerciendo actos de violencia, depresión, y tú estás soportando ahí estoicamente. Como no puedes vivir así, pues vas a promover igual el interdicto de conservar o mantener la posesión. ¿Ok? Esa es la diferencia. En el uno ya has perdido la posesión, por eso pides un recuperar y en el otro pues estás todavía soportando ahí adentro y por eso pides el conservar o mantener. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? No, o sea, es interesante la pregunta y en el nivel de avance y conocimiento que tenemos hasta ahora pues un poco complicado de que ustedes lo puedan comprender, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. Los interdictos son procesos extraordinarios y en los procesos extraordinarios no se admite una contrademanda. ¿Qué es una contrademanda? Cuando yo planteo una demanda y yo soy el demandante, Romina es la demandada y ella al momento de contestar mi demanda pues formula otra demanda en contra mía, ¿no? Ese es un proceso doble. Eso solamente pasa en los procesos ordinarios, no en los extraordinarios. Si vamos a hablar de un interdicto pues el interdicto va a nacer con una sola demanda y se va a definir sobre esa demanda. Que ya hemos visto que la resolución no causa Estado. No es una resolución que defina el derecho sino una simple situación de hecho. ¿No? Ahora, ¿qué es la acción negatoria? La acción negatoria la va a ejercer una persona que es titular del derecho real, generalmente el propietario, generalmente el propietario. Entonces, si hay otra persona que pretende algún derecho sobre mi bien, sobre mi derecho propietario, yo voy a reconvenir, voy a contrademandar con una acción negatoria. Por ejemplo, es un proceso ordinario, aquí ya no estamos hablando de interdictos ni mucho menos, el poseedor está tratando de hacer una prescripción adquisitiva, demanda o su capión. El propietario de contramano va a agarrar y va a reconvenir por acción negatoria y reivindicación. La acción negatoria también puede ser cuando hay otro propietario que te quiere quitar tu casa. O sea, yo tengo papeles de mi casa sobre calle Bolívar número 100 y aparece una tal Romina Hurajmari diciendo que también tiene papeles sobre esa casa ubicada en calle Bolívar número 100. Entonces, aquí ambos somos propietarios. Por lo tanto, se va a hacer un proceso seguramente de mejor derecho propietario. ¿Quién va a ganar? El primero que hay inscrito en derechos reales por su derecho. Aún así, Romina me plantea el proceso de mejor derecho propietario y yo al contestar voy a reconvenir por acción negatoria. Voy a negar cualquier pretensión o supuesto derecho que quieran sobre mi propiedad. Ok. ¿Cómo van? Vale, creo. A ver, pregunte. es cierto. El elemento interno y el elemento externo de eso está hablando. El sujeto será. Bueno, se va a cortar la comunicación. Si se corta lo voy a terminar de responder en el grupo de WhatsApp con una pequeña grabación. Ya. decíamos que está el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien, decíamos que está el sujeto activo y el sujeto pasivo. También, o sea, está el elemento subjetivo por un lado que son los sujetos que participan en la relación y está el elemento objetivo que es sobre lo cual recae pues esta relación jurídica. Dentro del elemento subjetivo pues están los sujetos que intervienen hablando de el sujeto activo que es el titular que se encuentra en ejercicio de ese derecho real llámese propietario subjecuario o cualquier otro. Y tenemos el sujeto pasivo que ya sabemos que es el resto de la colectividad porque no se lo puede identificar en una primera etapa. Se lo va a identificar cuando él aparezca. Dentro del elemento objetivo está el objeto sobre el cual recae que sería ese derecho que ejerces sobre el bien como derecho real. Bueno chicos que tengan un resto de jornada agradable y nos estaríamos viendo a la próxima clase en el examen. Estudien por favor así no van a tener ningún problema. Un abrazo para todos y cuídense. ¡Gracias!